¡Suscríbete al canal! En Chile acabamos de llegar para conocer el Parque Salto de la Olla y pues nada, vamos a mostrarles, es un recorrido chiquito. Bueno, estamos aquí en el estacionamiento, vamos a ir hacia allá para pagar. Hicimos un cruce nuevamente el día de hoy hacia este lado y lo que vamos a hacer es empezar a hacer un pequeño recorrido por acá, por esta zona de Chile. Y vamos ahora a pagar ahí la entrada, es un recorrido cortito de unos 35 minutos, algo así nos dijo la chica de la entrada, 5.000 chilenos por persona. La zona acá es muy bonita. Toda el área tiene mucho espacio para estacionar. Bueno, el sendero se hace nubo y aquí está. Te dan el código para que lo escanees, ahí es de donde inicias todos los tramos que haces y al final terminas en el salto de la olla y te cae hasta aquí. Bueno, tenemos la entrada, en esa zona hay baños y cafetería y vean, todo está bien señalizado a lo que nos dijeron. Aquí cierran a las 9, así que son poco, 7 y algo son. Y bueno, vean, hay cámaras, así que ojito. El camino, poderoso, como siempre. Un metro dice distancia, así que le quita. No veo nada. Área del picnic. Uy, qué bueno, vean. Allá se pueden ver que hay como banquitas donde puedes sentarte. Eso está padre. El parque es como chiquito, pero muy ameno para la familia. Venga, vamos hacia el salto del brujo. Uy, el camino, boscosito. Bueno, definitivamente no nos preparamos mucho para este trekking. En realidad no es mucho un trekking porque es cortito. No traemos el calzado adecuado. No lo recomendamos porque todavía ni siquiera estamos tan adentro, así que no sabemos qué tan difícil va a ser. Pero el camino... ¿Tiene pinta que es una pasarelita así tranquila? Sí, nos dijeron que era de dificultad baja, así que es como un parque lindo al que puedes venir, sentarte a comer, disfrutar. Menos a fumar, porque hemos visto gente fumando en otros parques. Escuchen la naturaleza. Prohibido descender al salto de la olla, riesgo de muerte. Bueno, eso ya no me gustó. Mira toda la área, el área que tiene para descansar. Si te cansaste ya te quedas acá. Sí, aunque si te cansaste, en lo poco que has hecho, no lo sé. Reconsidera tu salud. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El río. ¡Ahí abajo! ¡Guau, qué rico! Huele muy rico. ¿Escuchan el agua caer? ¡Ah, Dios! Quiero tres veces. Pero no escuchaste cantar nada. No. Por las buras. ¿Y ahora qué pasa? Yo escuché un pajarito. ¡Ojo, eh! Y no sé dónde lo escuché. Bueno, salida al brujo. El circuito es en una uva. Si tú damos. ¡Lala, mira, mira! ¡Ay, mira, qué bonito está aquí! Bueno, vamos por acá al salto. Está muy bien señalizado el parque, así que... ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, odioso! ¡Qué mal! ¡Uy, vean! ¡Ay, escaleras! No se ve nada. ¿Desde acá no se ve nada? Bueno, bajemos. ¡Guau! Este es el salto. El brujo. ¡Guau! 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 ¡Salto del brujo! ¡Guau! 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 Bueno, acá seguimos a el sendero de las rocas. Ya fuimos a ver el salto del brujo. Está muy bueno. El camino es muy accesible. Y así va pintando el camino, el sendero de las rocas. ¿Será esto el sendero? No hay nadie en este parque. Sí, no hay nadie. Así como que solo es quien sabe. Había una camioneta. Pero está padre que no hay gente. ¡Guau! ¡Qué rico huele! Sí, viste. Debe que se siente un olor. ¡Rico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vean acá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué ansias me da! ¡Bien listo! O sea, literalmente hay una pared arriba de nosotros. ¡Y veo agua acá! ¿Qué es esto? Ahí están las rocas blancas. ¡Cuánta paz! Está buenísimo. O sea, el parque es como chiquito, pero todo está tan cerca que es... O sea, si estás aquí es imposible que no lo conozcas. Ahora vamos a seguir por esta zona. ¿Sendero botánico o salto de la hoja? Primero hay que ir al sendero botánico. O sea, en el parque hay cuatro atracciones. Ese es el salto del brujo, el sendero botánico y el sendero piedras blancas. Ahorita vamos por el sendero botánico. En el sendero están como nombrados algunos árboles. Por ejemplo, acá tenemos la tiaca... Tiaca, que es este árbol que tenemos acá. Hay algunos más. Vamos a seguir a ver. Por acá tenemos un Arrayán. Lo notamos por el peculiar colorcito un tanto naranja. Es un joven Arrayán. ¿Ve eso? Por acá tenemos después el Tepa Guaguán. Eso que está ahí son rianas. No sé. ¿Dónde? O sea, ahí. O solo son raíces. Parecen ramas o esto. Ah, sí, mirá. Son raíces, pero... Qué loco. No sé esto cómo está. Mirá la raíz. O sea, ve. Sale la raíz y ahí se parte. Y queda esta colgando. Roble Pellín Coyán. Esto está bueno. Pequín Coyán. Uy, ve qué grueso que está. Esto está muy bueno. Uy, Dios. Parate al lado para que se vea el tamaño del tronco. Fantástico. Guau, buenísimo. Ya. La vegetación está... Esquídeo. Ahí parece que llegamos. Bueno, acá tenemos el olivillo y tique. ¿Cómo distinguen cada árbol? No entiendo. No sé qué características. Falta el salto de la olla. ¿Qué es? Hacia allá. Bueno, el sendero botánico. Ahora vimos por qué es el sendero botánico. Hay demasiada diversidad en ese sendero. Y ahora vamos hacia el rumbo a la salida, que hacia allá está el salto de la olla, que es por eso el nombre del parque. Terminamos el sendero botánico. Y acá está, esta zona para sentarse y ser lindo. ¡Otra zona de descanso! ¿Recuerdas cuando...? ¿Recuerdas cuando...? ¿Recuerdas cuando...? El sendero botánico. Y bueno, el sendero, la verdad, todo muy bien señalizado. Está todo esto que lo delimita. O sea, el parque está súper tupido. Y hay muchísima variedad de en cuanto a árboles y todo eso. Y es como... Escuchan el... El suelo hueco. Me encanta. Tiene demasiada paz. Y tal vez sea por la hora de que está tan solo. Pero nos gusta que no haya tantas personas. También hay muchos detreros de no fumar. Importante eso. Acá venimos llegando. A lo que parece ser el salto. ¡Qué lindo que está! Hay como una zona acá para mirar. Y aquí está el salto. ¡Qué lindo que está! ¡Qué lindo que está! ¡Qué lindo que está! ¡Qué lindo que está! Como kiosco chiquito. Vean. Para sentarte y existir. ¡Ah! El color del agua. Impresionante. Y esto está bien delimitado en cuanto a la estructura porque hay muchas rejas. Me imagino que ha habido quien ha intentado bajar. Y es lo que está bien delimitado en cuanto a la estructura porque hay muchas rejas. Es lógico que se mantenga tan lindo porque por lo general las personas destruyen nuestros lugares así. ¡Ahí se ven truchitas! ¡Se ven truchas en el río! ¡Montones de truchas! Por favor, mirá. Y se ve que son grandes porque estamos muy lejos. Sí. Bueno. Este parque tiene biodiversidad que es protegida tanto a fauna como a flora. Y predomina el copihué rojo que es flor nacional protegida. Entonces entendemos por qué está tan tupido, está tan cuidado y está todo bien cercadito. Vean. ¡Qué lindo! Llegamos a un dilema. La otra vez fuimos al súper y compramos dos pastas de dientes y gastamos 20 mil pesos argentinos. Y la entrada al parque aquí cuesta 5 mil pesos. Entonces quedamos en cuenta de que con una pasta de dientes entramos a este parque. ¿Los dos? Sí, los dos. O sea, con la otra pasta entramos otra vez. Acabamos de escuchar el canto del pajarito que decía ahí. Lo escuchamos de nuestro lado derecho, así que eso significa buena suerte. No vamos a dar tres vueltas. No va. Aquí está suerte. Dale pajarito que necesitamos suerte, pajarito. Mucha suerte. ¡Mucha suerte! porque quiero que sea el que canto a mi derecha. Yo no me voy a voltear del otro lado. Bueno, tanta suerte no quiero. Uy, pero no lo veo. Estamos tratando de ver si vemos al pajarito. Y se escuchó. Ah, me encanta ser. Acabamos nuestro recorrido. Ahora vamos a seguir acá. Ese personaje sigue emocionado porque vio muchas truchas y estuvo a nada de aventarse, pero le dije que no porque eso es un área protegida. Así que vamos a seguir y pues nada, un lugar muy bueno, muy recomendado. Muy bien señalizado y sobre todo que tiene muchísima biodiversidad. te puedes, no sé, digo, si vienes aquí y quieres conocer un poco más puedes informarte sobre las especies que están cuidando aquí y el pajarito que escuchamos. Hay truchas. Todo muy bueno. Vamos a seguir rumbo a la salida porque son 8.35 y cierna a las 9. Mira acá conecta con el brujo otra vez. Sí. Esto es como, es que lo que nos dijeron es un agú, o sea, empiezas aquí, el primero es el brujo y terminas en el salto, o sea, te puedes brincar el, todo lo demás, pero eso no es el chiste. Recomendación. Antes de que apagues. ¿Cuál es la recomendación? No está mal para venir más temprano cuando haya un poquito más de sol traerse una sillita que quita o algo y sentarse en el mirador por ahí un buen rato a escuchar el ruido de los pájaros y a ver el lago porque se pueden ver las truchitas desde arriba y con el sol se deben dar todavía mejor. Así que, se piensa en lo de la sillita. Bueno, nosotros vinimos y el matecito, ¿no? Nosotros vinimos medio a las apuradas, pero bueno, igual llegamos. Vamos a terminar el recorrido. No olviden tomar las recomendaciones acá en el pantallito. Vamos por terminar el video. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye!